Bueno, y de a poco nos vamos despidiendo de este estadio, el estadio San Mames, donde se llevó a cabo una práctica deportiva de la selección argentina previo a lo que va a ser el encuentro el día primero de junio en el estadio Bembley contra Italia en la Copa, la finalísima, campeón de la Copa América de la Eurocopa. ¡Gracias!